¿Qué es la casa de Río Sucio? ¿Qué es la casa de Río Sucio? ¿Qué es la casa de Río Sucio? El único propósito que tiene el presidente Santos y el gobierno es que lo puedan disfrutar, que puedan vivir en un sitio seguro, que puedan vivir más cómodos como están viviendo en otras casas y que las disfruten. Porque realmente es una innovación trabajar en madera, madera propia de la zona, con espacios, son casas de 45 metros cuadrados que tienen también un área de expansión de 4 metros cuadrados más si ellos quieren, en donde tienen sus tanques que pueden recibir las aguas lluvias y poder también administrarlas. Y pueden también tener la garantía de tener el sistema eléctrico que les garantice tener luz de manera permanente. No solo nos quedamos en estas casas, hoy vamos a compartir con el alcalde y con la comunidad de Río Sucio el acueducto veredal que estamos construyendo también acá, que va a beneficiar a Tres Veredas, Playa Roja, 7 de Agosto y La Punta, que son zonas en donde se vieron afectados en la ola invernal y les estamos dando un acueducto totalmente nuevo, que les va a ellos a garantizar pues la estabilidad de manera permanente con agua, las 24 horas, con una innovación también y es energía solar, que le va a permitir a la planta funcionar automáticamente sin necesidad de luz eléctrica, que eso en los costos para la gente pues es bastante grande. Es de mucha alegría que hoy estas familias que realmente necesitan estas viviendas dignas, después de una ola invernal muy fuerte que vivió este municipio en el 2010 y 2011, ya estén recibiendo los frutos de una promesa que se hizo hace más de 5 años atrás. Hablemos del aporte de la administración municipal para el proyecto. Bueno, la administración municipal se vinculó a este proyecto con la gestión, con la escritura del terreno, también ya individualizamos las escrituras de cada familia, por primera vez en el municipio de Riosucio se van a entregar unas escrituras masivas, son 159 familias. Sí, lo que buscamos es de que nos organicemos, sabemos de que 159 viviendas representan un barrio, hay cabeceras municipales de nuestro departamento que 159 viviendas están representando la mitad de un municipio, es el caso de Bellavista, que sabemos de que Bellavista fue reubicado con 300 y pico de viviendas para todo un casco urbano. Hoy solamente este sector tiene 159 viviendas y tenemos otro proyecto de viviendas aquí al lado, donde realmente necesitamos de que estemos organizados. Y el compromiso de la administración municipal es poder embellecerlo, adecuar más el terreno, porque sabemos de que el terreno está un poco fangoso, tenemos unos proyectos a mediano plazo como es el dragado, como es seguir rellenando el pueblo, a pesar de que esta es la zona más seca, pero aquí nos estamos comprometiendo de que este barrio lo vamos a adornar y lo vamos a iluminar para estas fiestas navideñas que se vienen con Dios por delante. ¡Gracias!